¿Y no crees que las descalificaciones vienen desde Palacio Nacional? Mira, Adela, como tú bien dices, no hay que tomarlo personal. Ok. Y el presidente ha tenido una forma de comunicación. Y yo estoy seguro que cuando te veas con el presidente, en algún momento te volverás a encontrar. El presidente no tiene nada personal contra nadie. El presidente es una persona que ha tenido como eje de su gobierno desde que fue jefe de gobierno, las mañaneras. Entonces, las mañaneras, al tenerlas diarias, evidentemente es un peloteo, como si fuera ping-pong, donde a él también lo atacan en las mañaneras y también él reacciona. Entonces, yo creo que es un tema de interpretación, pero lo que es importante es que exista libertad. Él no está persiguiendo periodistas ni nada. solamente fija sus posiciones y es respetable que lo pueda hacer. Yo más que pimponeo veo soliloquios, pero está bien, cada quien vemos una mañanera distinta, yo creo, ¿no? Ya sé que te voy a preguntar. A ver. ¿López Gatell estaría en tu gabinete? Mira, yo creo que a la gente no hay que irnos a los extremos. Él sí me cae mal. Si me preguntas que si sería mi secretario de salud, no. No. A mí me cae mal. Es el único que puedo decir. En lo personal, me cae mal. A mí no me cae mal. Y respeto su trabajo, pero no sería el secretario de salud. Tú muy bien. Aparte, Noroña ya le ofreció. Sí, Noroña ya le ofreció. Noroña ya le ofreció. Oye, y dos de tus más cercanos, por ejemplo, Chucho. Sí, claro. Chucho es muy cercano a ti, son buenos amigos. Arturo Escobar. Pues Chucho ya dijo que apoya a Claudia, ¿no? Sí. O sea, está con Marcelo, Javier López Casarín, diputado federal. Sí, sí, sí. Marijose Alcalá. Ah, ok. Ellos están con Marcelo. Sí, Javier ya sí que está. Pero bueno, pues están equivocando. Ya luego los voy a rescatar. Llámalos, llámalos. Luego los voy a rescatar. Llámalos. La política es de aproximación, no es una ciencia exacta. No es ciencia exacta. Entonces vamos a esperar. Los que hoy están abajo, mañana están arriba. Y al revés también, ¿no? Y al revés. Y yo por eso te preguntaba si tienes amigos en la política. Yo sí. Yo sí. A ver. Es fácil, es que ve las traiciones. Bueno, sí es más difícil, Adela, porque evidentemente, por ejemplo, cuando eres gobernador de un estado, muchos nada más te buscan por el cargo que representas o por el interés que les puedes representar a ellos. Y luego que dejas de tener ese cargo, te dejan de buscar. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo me imagino que a un presidente de la República también. Pero en el caso mío, yo sí te puedo decir que he hecho amigos a lo largo, pues llevo ya 23 años. Pues es lo que te digo, más de la mitad de tu vida. Más de la mitad. Más de la mitad de tu vida. Empezaste jovencitito. ¿Siempre supiste que querías hacer esto? ¿O cómo fue tu intención? No, mira, Adela, mi abuelo fue gobernador también de mi estado. Sí, sí, claro. Y mi papá, que era médico, siempre tuvo la inquietud de la política, pero pues muchos años se fue a Estados Unidos a hacer su... Primero estudió medicina general en la UNAM y luego se fue a hacer su especialidad a Estados Unidos. Y cuando le avisan que se enferma, él tuvo el deseo de ser diputado federal por el distrito de San Cristóbal. Ahorita que hablabas de San Cristóbal. Y iba a ser candidato a diputado federal. Sin embargo, la enfermedad avanzó más rápido de lo que cualquiera hubiera pensado, que fue un cáncer en el estómago fulminante. Y ya no pudo ser diputado federal. Entonces, tú dijiste, me quedó en la mente, porque pues yo cuando fui al velorio y pues iba con mi abuelo, con mi mamá, me decían, pues tu papá iba a ser diputado. Y entonces yo le preguntaba a mi abuelo, ¿cuál es la edad mínima para ser diputado? Me decía 21 años. Entonces yo le dije, yo voy a ser diputado a los 21 años. Y pues yo creo que me tiraban a loco, Adela, sinceramente. Sin embargo, pues me tracé metas y objetivos de vida y fui diputado local a los 21 años. Sí, pues siendo gobernador, Pablo. Ah, mira. Oye, y pues recuerdas, ahora mencionabas el velorio, pero ¿recuerdas tu infancia, tus primeros años con tu papá? Pues son como flashazos que te... Están bien chiquitos, la verdad. Acuérdate que los médicos dicen que empiezas a tener más uso de razón a partir de los 5 años. Sí tengo recuerdos de mi padre, pero pues era yo muy niño, ¿no? Pero más, sobre todo son referencias. Sí. Sobre todo son referencias. Pero sí tengo muy claro cuando me avisa mi mamá, a mí y a mi hermana que se muere mi papá, fue un momento muy duro y sí tengo muy claro cuando fui... Nosotros somos católicos y soy practicante. Vas a decir que soy medio mocho. ¿Eres? Bueno, soy católico practicante. Y íbamos, hicimos el novenario de las nueve misas. Entonces fui a las nueve misas de mi papá. Y eso lo tienes súper presente. Incluso a mi mamá le decían, pues que estaba yo muy chico y mi hermana también, que mejor no fuéramos. Que no las llevaran. Sin embargo, pues nosotros, ella nos dio a que nosotros decidiéramos y nos decidimos ir. Y sí lo tengo presente. ¿Y hoy piensas que qué bueno que fuiste? Pues mira, es parte de un dolor que tienes que sacar. Y trabajar. Y trabajar y pues más a esa edad, ¿no? Y eso también te vuelve muy cercano a tu mamá, ¿no? Es una familia muy... Sí, muy cercano. Y a mi hermana. Sí, sí, sí. Y también con mi esposa y con su familia también hay mucha cercanía entre las familias. Y el cuñado que es bien divertido. Sí, ¿verdad? Sí, es muy divertido, ¿no? ¿Y cuándo los vas a volver a invitar a... Yo luego los invito a mi casa y nos la pasamos bien. Pues creo que un día te hablamos de ahí, ¿o no? Sí, un día me hablaron. Sí, ¿no? Que estaban ahí juntos. Y la verdad, este, es un cuate que también es impresionante lo que ha logrado con Matute. ¿Cómo? Increíble. Jorge, la verdad, yo los admiro lo que han logrado porque los vi crecer.